Les queremos comunicar que por decisión del Ministerio de Economía, liderado por el, por supuesto, el Ministro Luis Caputo, el Gobierno resolvió eliminar impuestos para compras en el exterior. Esta medida va a entrar en vigencia a partir de diciembre, tiene por objetivo que los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio, especialmente aquellos ligados al sector tecnológico y textil, como sucede en los países normales, el tema que acá nos habíamos acostumbrado a ser un país anormal. Pero más importante aún es que todos los argentinos puedan comprar en el extranjero, aun cuando no tengan el dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior. Es demoníaco normalizar que una persona tenga que pagar un pasaje en avión para comprar en otro país más barato, o incluso que tenga que esperar horas en una frontera para cruzar del otro lado en búsqueda de un mejor producto o de un mejor precio. A modo de ejemplo, una campera en el exterior que vale 100 dólares, hoy paga 67 dólares de impuestos. Con esta medida pasará a pagar solamente 21 dólares. Esto es parte de la normalización del comercio exterior, que empezó con el fin de las CIRAS y que siguió con la importación de productos para generar mayor competencia y la eliminación de reglamentos técnicos, licencias y otras cargas burocráticas innecesarias. Todo esto tiene como fin que Argentina sea un país más libre, en contraposición con el que se encontró el gobierno el 10 de diciembre último, cuando la Argentina era el tercer país más cerrado del mundo, detrás de Sudán y de Etiopía. Bueno, los dejo ahora sí con Pablo Lavinie, nuestro secretario de Industria y Comercio, para que les cuente más detalles sobre esta medida que impulsó el Ministerio de Economía. Pablo. Gracias. Bueno, el detalle es, vamos a ampliar los límites de importación que es vía courier, hay distintos tipos de regímenes, el que estamos ampliando es el vía courier, de 1.000 a 3.000 dólares por envío. Esto equipara más o menos con los límites que tiene la región. La novedad es que a los que son envíos para uso personal, se va a liberar de aranceles y tasa estadística por los primeros 400 dólares por envío. Solo van a pagar IVA por esos 400 dólares, después el saldo siguiente pagarían todo el resto de los tributos. También esto va a beneficiar a las empresas que necesitan repuestos porque el límite de 1.000 dólares afecta bastante a las empresas y esto libera también, digamos, la importación de repuestos, de urgencias, etc. Esta medida no afecta a la importación vía postal, la famosa del Correo Argentino sigue exactamente igual. Están incluidos casi todos los bienes, los únicos que quedan afuera son los que tienen alguna limitación técnica, como son los frescos del Senasa, los medicamentos y algunos precursores y demás. Un punto importante también es que las compras que se hacen con esto llegan a la puerta de la casa de cada uno.